Tu te vas, y tu amor tendrás, la sonrisa de otro, rogaré y no me escucharás. Lloraré, pero no vendrás, y aunque nada te importe, al marcharte tú sabrás, que después vivirán tus recuerdos en mis sueños y no podré vivir. Y después, en mi vida vacía, la alegría no sentiré. Junto a ti, otra dicha sentía cada día y siempre fui feliz. Y después, voy a hacer una sombra, de tu sombra, tras de ti. Y después, sé que alguna vez, puede entrar en mi vida, la pasión por otro nuevo amor. Pero sé, que quizás podré, entregar mis caricias, pero nunca la ilusión. Que después, vivirán tus recuerdos en mis sueños y no podré vivir. Y después, en mi vida vacía, la alegría no sentiré. Junto a ti, otra dicha sentía cada día y siempre fui feliz. Y después, voy a hacer una sombra, de tu sombra, tras de ti. Que después, vivirán tus recuerdos en mis sueños y no podré vivir. Y después, en mi vida vacía, la alegría no sentiré. Junto a ti, otra dicha sentía cada día y siempre fui feliz. Y después, voy a hacer una sombra, de tu sombra, tras de ti. Apre tu ar. 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 Apre tu ar.